Hola a todos que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, vamos a seguir continuando con esta serie de videos de unboxing de figuras de acción como ya saben vengo coleccionando a las hermanas tortugas ninja, son 4 y este creo que es la tercera que voy a subir al canal como pueden ver es la tortuga ninja llamada Rafael, vamos a examinar rápidamente la caja que es exactamente muy parecida a la caja que ya vimos anteriormente en las revisiones de las anteriores tortugas ninja, aquí por abajo vemos las marcas auspiciadoras de Bandai Toy Animation el nombre de la tortuga ninja que es Rafael, por aquí en los laterales tenemos imágenes de como se veía la tortuga ninja en la serie animada aquí atrás posturas que podemos recrear con nuestra figura de acción, viene con algunos accesorios y ya luego es casi lo mismo a las anteriores figuras que ya vimos de las tortugas ninja así que esta revisión no va a ser muy larga que digamos lo que quiero ver es los accesorios que trae la figura porque cada tortuga ninja trae un accesorio distinto y obviamente también trae sus armas reglamentarias aquí podemos ver el manual pues que es bastante simple aquí nos enseña como cambiar, intercambiar los rostros, las armas y pues eso tenemos un fondo, una hoja de cartón, color roja, distintivo de los colores que usa nuestro amigo Rafael en su vendaje y en su antifaz vamos a ver rápidamente los accesorios que trae, ok sacamos un blister para que puedan apreciarlo mejor a primera vista lo que más resalta y llama la atención son sus armas esto es lo que caracteriza a las tortugas ninja aparte del color de su vendaje también las armas ya que cada tortuga ninja trae un arma distinta y este trae, que es esto como se llaman estas armas? no se me hace recordar Electra cuchillas, no son cuchillas, son pero son como tenedores, se llaman SAIS creo espero no estar equivocado, es un arma pues ninja y el accesorio que es el que les estaba comentando, bueno son más armas para Rafael no es como Donatello que vino con un pedazo de pizza, no es como Leonardo que vino con una tapa de alcantarilla este Rafael nos viene con un, que es esto? un disco ninja no? y este es el kunai, un kunai como Naruto si, son más armas para Rafael, no viene con accesorio gracioso, pero bueno, no importa también trae tres juegos de manos de esta cinta que es como la correa o el cinturón que sirve para poner los SAIS en la espalda de Rafael ya lo vimos anteriormente en otras figuras como funciona esto solo tenemos que introducir las armas en los orificios del cinturón cuando lo coloquemos a la tortuga ninja va a lucir mucho pero mucho mejor ahora los rostros, solamente tenemos dos rostros, un rostro normal, sereno que viene con la figura y el rostro adicional que me parece es el rostro de ataque muy, pero muy parecido ya a rostros que he visto en mis andeles tortugas ninja igual voy a colocárselo para que puedan verlo con más detalle y como luce esta tortuga ninja o este insecto verde, como ustedes quieran llamarlo, con sus armas y también junto a sus otras hermanas tortugas y bien, entonces ahora tenemos a Rafael con sus armas y en una pose de batalla aunque creo que este es el rostro de ataque, aunque no parece o no luce muy intimidante que digamos vamos a ver que otro rostro tenemos en la caja y este es el otro rostro que tenemos, es un rostro más tranquilo, no es un rostro sereno me parece que va a lucir un poco mejor con las armas vamos a ponérselo rápidamente y bueno, parece que sí, que luce mejor porque este rostro parece un poco alegre está aracando la lengua creo también bueno, aquí tenemos el don de Rafael con sus armas vamos a dar una vuelta completa para que puedan verlo como les dije, estas revisiones son bastante rápidas ya que no hay mucho que mostrar todas las tortugas prácticamente son lo mismo lo único que cambian es pues sus armas y el color de sus vendas y su antifaz aunque miren, en esta posición luce mucho mejor este insecto verde véanlo sí, mejoró mucho con esa mirada sí, 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 sí bien, perfecto quedó y qué otra cosa tiene ah, tiene la kunai y el disco ninja voy a ponérselo para que vean también cómo luce con esas armas o estos accesorios adicionales y bueno amigos, aquí ya le retiré las armas y se las he cambiado por las adicionales lo que dejé fue la postura que la verdad me gustó mucho, luce muy bien Rafael puesto de esta manera aunque me parece que si ponemos el kunai de un modo en el que pareciera que estuviera cubriéndose luciría mucho mejor aún y ahí está, con el kunai y su disco ninja me parece que podrían tener una pelea épica junto con la figura de naruto que tengo ya que también tiene un kunai y también creo que tiene su disco ninja naruto y algo que también se puede hacer esta figura es retirar el cinturón sí, se le cambia por este otro que pues nos permite colocar las armas de Rafael en su espalda aquí como pueden ver ya encajó rápidamente y solo es cuestión de introducir sus espadas o su sai y es así cuando luce mucho mejor y más equipado nuestro amigo Rafael que tiene muchas armas para combatir y creo que vamos a estar a punto de llegar al final de esta revisión que como ya les dije, las vamos a repetir muchas veces no hay mucho que mostrar, son muy parecidas a sus otras hermanas tortugas y ya que son muy parecidas vamos entonces a colocarlo junto a sus otros hermanos tortugas y para aquellas personas que ya tienen cierto tiempo en el canal sabrán que también tengo en mi colección de figuras de acción de las tortugas ninja a Donatello así es la tortuga que usa el palo para acabar con sus enemigos y también al líder de las tortugas ninja me refiero a nada más y nada menos que leonardo el espadachín del grupo aunque son katanas las que usan y ya tengo tres me faltaría solo una tortuga ninja más para completar la colección y es Miguel Ángel o Miguel Ángelo y también lo tengo comprado pero esa revisión la voy a subir en estos días la siguiente revisión es de la tortuga ninja que me falta Miguel Ángel y de hecho también es mi tortuga favorita Miguel Ángel y hay una historia triste detrás de esa figura y es la razón importante por la que me decidí a coleccionar estas figuras de la serie de las tortugas ninja y la verdad es que lucen muy bien están hechas bastante bastante parecidas si eres coleccionista me parece que es una muy buena opción tenerlas en tu colección ya cuando tengamos a Miguel Ángelo junto a estas tres tortugas se van a ver realmente sorprendentes pero el día de hoy tuvimos que enfocarnos más en la revisión de Rafael así que espero que les haya gustado el video no olviden sus comentarios aquí debajo y seguir apoyando con su like para más videos de revisiones de figuras de acción vienen varias revisiones seguidas también tengo a Gohan Super Saiyajin con la ropa rota el Gohan que derrotó a Cell Perfecto también tengo a Super Vegeta que lo compré hace tiempo pero que aún no lo saco de su caja pero lo voy a hacer para hacer su revisión en estos días y luego de esa figura me parece que llegará mi última revisión de figuras de acción que será un personaje de la WWE pero eso lo vamos a ver y les explicaré por qué será mi última figura que compraré cuando haga la revisión de ese personaje que es un luchador de la WWE espero tener pronto esa revisión así que bueno vamos a dejar esto hasta aquí espero que les haya gustado cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima adiós también tengo al Gohan Super Saiyajin que derrotó a Cell con la... es para conocer a Connor que la versión que la versión que la versión muchas gracias